¿Dónde están todos los cabrones y magos de esta noche, compadre? ¿Dónde están todos los cabrones? 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 Que eres el querido, el presidio, el pedido Y por último, el puerto, pa' que es como lo pido ¡Ay, Dios! 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 Abra el goma tuve Abriéntese el sol Abriéntese el sol Abriéntese el goma La tuba sierra La tuba ahí 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 Gracias por ver el video.